Música Con el fin de fortalecer la prevención, atacar el tema de drogas, de bullying y otras problemáticas, es que la fuerza pública brinda programas de capacitación para los estudiantes. En este caso, fueron los niños y niñas de la escuela de Villaligia quienes se graduaron aquí en Pérez Celedón. Esta es una estrategia, lógicamente, a colaboración de la embajada de los Estados Unidos, donde los grupos de cuarto y quinto años reciben lecciones, seis y trece lecciones por tres años. Esto consiste en la capacitación de Greta, es resistencias a las pandillas, aquí va enfocado también lo que es el enojo, la ira, la violencia y sobre todo, ante todo, no a las drogas. El jefe cantonal de la fuerza pública de Pérez Celedón destacó la importancia de estos cursos para prevenir desde corta edad. Sí, correcto, todos los oficiales que están acá, ellos impartieron las lecciones acá, lógicamente bien agendado con sus directores o directores de la escuela o del colegio. En este caso, la escuela de Villaligia salió favorecida en la charla de capacitación, que en parte los compañeros de programas preventivos, como les expliqué antes, a un grupo se le dio tres elecciones y a otro le siguió seis elecciones. Para el Ministerio de Seguridad Pública, este tipo de trabajos son importantes, pues se atacan las problemáticas desde corta edad y los frutos son muy positivos. Bueno, aquí lo que es, en Pérez Celedón, se graduaron 147 niños. En realidad, aquí solamente la escuela de Villaligia fue la que... y es la que se seguirá impartiendo las capacitaciones por el acto de dos años de estudiantes. En esta graduación, estuvieron presentes autoridades de la Fuerza Pública, personal docente y administrativo de la Escuela de Villaligia, además de los padres de familia. Chau!